Va a jugar a ser la musa antes que termine el día Y la luna llena se postrea a sus pies Volverá de madrugada con su cara plateada Para esperarme Y yo que soy mitad extraterrestre me dejaré llevar Baila solo para mí Ninfa de la noche oscura De la piedra y de la lluvia, de la tinta y de la aguja Que yo que estoy mitad endemoniado me dejaré arrastrar Si yo que estoy mitad endemoniado me dejaré arrastrar Me dejaré arrastrar Iré detrás de ti Y volveré por más Me dejaré arrastrar Iré detrás de ti Y volveré por más Vas a ser mi único amor Mientras que la luz me bañe Hasta que me llegue el día Y la parca me reclame Si yo haré mi nido en tu regazo Y en cada tempestad Si yo haré mi nido en tu regazo Y en cada tempestad Me dejaré arrastrar Iré detrás de ti Y volveré por más Te dejaré arrastrar Iré detrás de ti Y volveré por más Y volveré por más